muy buenas crack bienvenido a mi canal que tal estamos espero que bien que coño espero que muy bien chavales que os traigo y bueno yo tengo una partida suscriptores estoy con 96 muy buenas bueno aquí estamos en una nuclear en unos cuatro minutos aproximadamente y eso que bueno tienes un poquito de tiempo buscando a gente porque bueno tiran de calo algunos tal una nuclear bastante rápida en slums punto caliente nada un placer que hayas querido subirla en mi canal eso lo primero vale y deciros a todos que ya sabéis que subo partida de suscriptores vale es un suscriptor más como tú que estás viendo el vídeo como cualquier otro cuando empieza la nuclear no es el que me la pierda ya ha empezado y este es la segunda y aquí va a llegar la tercera baja que me equivoco alzando el T4 pero mato a otro vale 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 aquí lleva tres bajas ya esta es la cuarta aquí empieza la nuclear chavales bastante rápida bueno vemos que llevas la racha UAV, Vsat y sistema PEM si las típicas para las nucleares puede variar el PEM con el contra UAV pero bueno es lo típico y lo que vemos también es que llevas la MSMC personalizada que llevabas llevaba el cañón largo y el cargador rápido para mí en los fusiles es esencial y luego ya de ventajas llevaba utilicé el comodín de doble ventaja 1 con chalecú antibalas y linea dura para que sacáis más rápido las rachas y todo sea bastante más fácil bueno atentos a esa baja madre mía la baja de despiadado buf justita y bueno de ventaja 2 también lleva carroñero y de ventaja 3 es máscara táctica y como vemos del ETA al F4 bueno aquí llega una serie de bajas bastante rápida también 4 bajas seguidas aquí que es donde entonces el inexorable y bueno vemos que pega algún lagazo vale es que es el modo cine ya sabéis que bueno pues el modo cine tampoco es muy preciso que digamos vale no es como grabar una partida en directo que tiene sus lagazos también pero no tanto y vemos que ya es la segunda vez que te sacas el vSAT y el sistema PEN si si va todo seguido cuando te sacas ya la primera racha cuando más ya va todo seguido la verdad que vemos que bueno que algunos compañeros pues tomar un poco el punto y tú vas por fuera bueno ahí tienes el implacable bueno aquí con la beti que libras madre mía bendito chale contibala bueno lo que te decía digamos que tú vas buscando un poco el spawn y tus compañeros pues van cogiendo el punto no si porque estamos controlando la partida lo máximo estamos haciendo bastantes puntos al principio la partida para salvarla y ya poder pues empezar a matar y empezar a sacar rachas como esta por ejemplo si queremos que de nuevo te sacas el vSAT y el sistema PEN con justo cuando te haces el brutal ya el sistema PEN si aquí ya bueno aquí ya se salen mis compañeros del punto y también empiezan a matar y claro entre que tú llevas racha y los demás también la quieren pues no nos aclaramos y al final pues se alarga un poco la nuclear pero bueno si bueno suele pasar ¿no? si pero bueno cuando también están los compañeros para ayudarte y apoyarte así que es mejor jugar en un equipo que solo vaya si para sacar un nuclear siempre es mucho mejor jugar en un equipo que unos llevan rachas de ayuda si bueno y se nota bastante si yo casi todos los días me saco dos o tres nucleares ya lo veis en mi canal pero jajaja era una broma eh GOM te puedes reír GOM ya te ayudaremos para que te saques tus nucleares y ahí está GOM a ver a ver cuando me saco una y la subo ahí vaya igual ese día tiro ya el Black O2 por la ventana porque me siento realizado bueno atentos hasta baja yo aquí estaba nervioso perdido entre que no lo veía y estaba ahí escondido estaba bien camuflado el tío eh te ha esponjeado un poquito además que jode bastante verdad estábamos ahí tres esperándole tíos del tío que no se movía que no se moría y vaya y estaba ahí subiéndome por las paredes si son estos momentos que te pones nervioso además que sabes que te quedan pocas para nuclear y que te los quitan a todos asistencias asistencias y bueno si si y aún jode más jajaja pero bueno al final llegó la nuclear vale eh es más llega a aquí mismo ahí la tenéis la nuclear de nuevo otro vSAT otro sistema PEN la verdad es que bueno eh gran partida vale y eso bueno ya veis aquí se saca un imparable creo que te sacas dos verdad si aquí ya y aquí ya me mata ya iba ya es demasiado ya vale ya ya ibas contento ya bueno es un 48-10 la partida eh que está bastante bastante bien la verdad bueno 49 jajaja 48 ibas antes vale y 50 bajas chavales más 50 eh bueno muchas gracias por por estar aquí en mi canal 51 bajas eh con nuclear eh muchas gracias Gom espero espero seguir viendo partidas tuyas y yo que las subas jajaja y bueno eh me despido de ti ya Gom y nada más chavales eh si os ha gustado el vídeo sabéis suscribíos, like, favoritos eh si queréis un vídeo vuestro en mi canal eh sabéis que sin ningún problema vale eh podéis podéis ponerse un contacto conmigo bien sea vía twitter eh por youtube un comentario un mensaje privado lo que queráis eh ahora también tengo facebook que luego que está arriba en el canal y nada si queréis que suba una partida vuestra os ponéis en contacto ya sabéis que tengo xbox y y playstation 3 y ya hablamos y y la subimos vale que tengo alguna en la recámara más todavía pero bueno eh cuantos más seáis mejor chavales nada más eh un saludo Gom un saludo a ti y aquí y nada más chavales si os ha gustado ya sabéis suscribíos, like, favoritos y hasta la próxima adiós adiós